¿Cuál es el folclore de un pueblo confinado? Nos reunimos en un espacio online de creación comunitaria Para generar un conjunto de objetos, sonidos, relatos, rituales, canciones que cuenten cómo estamos habitando este pueblo interior Abrimos un espacio La plaza Y otro Los caminos Y otro El templo Lugares para encontrarnos Y crear juntos un folclore imaginario Una plataforma que funciona como espacio de encuentro para jugar y volcar diversos experimentos Podrás compartir audio Video Imagen Texto Y construir símbolos, objetos, canciones de un pueblo sumido en un proceso interior Podremos chatear, crear contenidos entre todos, relatar lo que nos acontece, jugar desequilibradamente Nos comunicaremos en corros que juegan Entra y forma parte del folclore del pueblo interior feedor Terminados Sip Sip Nuk amt Sip Muj Sip Sip dise Sip 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 呃 Gracias por ver el video.